Vamos a continuar porque quiero que vean como Pedro Sánchez, amigos, como la gente del PSOE está abandonando a Pedro Sánchez. Atención, la desbandada de cargos de Moncloa a la lista del PSOE para el 23J. Vamos a verlo. Y la acción que tiene que ver más con una determinación de los partidos políticos para configurar las listas electorales de cara a la configuración del próximo Parlamento en unas elecciones generales, pues se ha actuado también, además, como viene siendo habitual. Yo les recibirán todos los nombramientos y los ceses, como digo, en esa referencia, pero como veo que esto es motivo de interés informativo y en ese aras a ese interés que ustedes manifiestan y en ratificación de esa normalidad a la que hago referencia en este tipo de nombramientos y cese, pues les diré que si ustedes van al Consejo de Ministros del 13 de noviembre del año 2015, publicado el 14 de noviembre del año 2015, con otro gobierno distinto y ante las elecciones generales que se celebraron el 20 de diciembre del año 2015, verán ustedes ceses y nombramientos pues muy parecidos a los que se han producido en el día de hoy. Ahí tenemos a Isabel Rodríguez que no sabe explicarse. Se están yendo todos del Partido Socialista, en desbandada, secretarios de Estado, bueno, ministras, por ejemplo, Nadia Carmillo, no ha querido ir en las listas del Partido Socialista, aunque ahora la han puesto detrás de Sánchez, pero se están yendo todos, señor Gable. No quieren estar después de la derrota, porque saben lo que ha hecho Sánchez, saben lo que ha hecho Sánchez con el Partido Socialista, sabe que cuando caiga este tipo no va a haber cuchillos, va a haber puñales por todos los lados y va a ser la ventaja de San Valentín, políticamente hablando. Sin duda, huele a desbandada. Es que Sánchez, hablando de olor, huele a perdedor total y en política nadie quiere estar con el que pierde, sin duda alguna. Pero yo no lo daría por perdido todavía a Sánchez. Sánchez es una persona que se sabe mover muy bien en aguas. Cuando en fútbol, vamos a hablar de fútbol, cuando el partido se pone duro, patadas, golpes, rebalones, pelotas con la mano y tal, ahí Sánchez suele ser bueno en ese sentido, ¿no? Y sabe utilizar todas las herramientas que tenga disponibles. Si hay que dar una patada y hacer una zancadilla para que no metan gol, pues hay que darle una patada y hacer la zancadilla. Entonces, yo no lo minusvaloraría, perdón, porque cuidado. O sea, no hay que confiarse. Eso es mi consejo que le doy, tanto a la gente que está trabajando en el PP, en comunicación, que lamentablemente yo creo que tienen que mejorar mucho y la gente de Vox también, obviamente, digo en el sentido de no sentirse vencedores porque un partido de fútbol, cuando un equipo se siente vencedor, de repente le meten tres goles y no se dio ni cuenta, ni cuenta, porque estaba confiado, pasaban el balón así alegremente y los otros, cuando se ven perdidos, van todos al ataque. Y Sánchez va a ir al ataque, va a ir al ataque. O sea, que cuidado, ¿eh? Y Sánchez va a ir al ataque, va a ir al ataque.